Y ahora busca la sala. ¡Qué ganas tenía de hacerlo! No te lo puedes imaginar, vaya. El coronel, a ver qué se cuenta este ahora. ¡Estamos seguros aquí! ¡Estamos seguros aquí! Vamos a otra vez también. ¿Cuándo o por qué? Pero yo... Yo vi algo. Quizá hace un mes. Sentí algo. Algo que no había sentido hace mucho tiempo y... Y sé que muchos de ustedes puede... Que hayan sentido lo mismo. Y creo que sí... Podemos. Deacon. Suelte el arma. Ya. Déjelo seguir, coronel. Se acabó. Su milicia es historia. ¿Quiere tomar un té? Seguro que sí. Sara le pondría una taza de té... Al levantar. El arca era nuestra. Única esperanza. Lo sabe, por supuesto. Cuando se pulgara al mundo... Cuando se pulgara al mundo... Era lo único que nos permitiría reconstruirlo. Todo estaba aquí. Protegido por la gracia de Dios. Pero nunca... Encontramos a nadie que tocara el piano, ¿verdad? Ya no importa. Cuando todo desaparezca, nadie quedará para escucharlo. Nos ha destruido. Ha destruido todo por lo que habíamos trabajado. No, coronel. Lo hizo usted solo al empezar esta guerra santa. Se metieron a elegir... Entre los angendros... O usted... Me quedaría con ellos. Porque al menos cuando matan, lo único que quieran es comer. Y no asesinan... A mujeres... Desarmadas. No. No. Levántate. Lo ha envenenado Sara Sí, ¿no? Entiendo que sí, que lo ha envenenado Sara con el té Pues muy bien hecho Muy bien jugado Vamos, es como entiendo yo que ha muerto, ¿eh? Además habíamos cogido algo de un té soporífero Pero no un té mortal, la verdad Pues lo tenemos, ¿listo? ¿Podríais montar un hospital de campaña aquí? Hay una cueva por allí, dentro hay suministros y vendas Ve, con más gente, venga Tú, tú, vamos Ricky Adi ¿Me oye alguien? Puedo ayudar, soy médico Se acabó Se acabó Los que no están muertos o heridos por la explosión se rindieron, básicamente ¿Dónde está Busa? Ricky, necesito ayuda por aquí ¡Ricky! Me habréis dejado algo ¡Ojo! ¡Ojo! Siento haber tardado No Sí No, no, no Salté ¿Qué cojones? Justo antes de acabar el puente Estabas, vi el camión No, no, no Sentí la onda expansiva Incluso a tres metros de profundidad ¡Menudo viaje! ¿Qué? ¿Creías que me había volado por los aires? ¿Qué otro te tocaría los huevos? Yo... ¡Hola! Hermanita Una larga historia Dicen que... Alguien te ha estado buscando ¿Qué? Estaba todo el día conmigo Sí, no, no le hagas caso Fue más idea suya Ricky, Adi ¿Quién de las dos me va a sacar de aquí? ¡Qué grande, Buzzer! Leyenda absoluta Buzzer, leyenda absoluta Leyenda absolutísima Tío, a ver La imagen que hemos visto Ahí se ha visto como el camión ha impactado Ahí no se ha visto desaltar a nadie Me gustaría ver la imagen Repetida A cámara lenta Y ver si en algún momento se ve movimiento O se ve algo Pero... Ya os digo yo que no Yo creo que no, ¿eh? Bueno, pues Buzzer Buzzer es una leyenda absoluta Leyenda absoluta Vale, y ahora Entiendo que nosotros Nos vamos a quedar con Witheraila ¡Qué grande, Weaver! Weaver con nosotros, claro No todas las ideas del coronel eran malas Solo las de puto loco Eres la segunda persona que me dice eso ¿Quién más? ¿Uri? ¿Sabes qué? Que le follen Nos dejó aquí tirados Si no fuera por él estaríamos muertos Vale, tío Lo volveremos a intentar Sin las gilipolleces militares ¿Eh? ¿Te vas a perder mi discurso? Nada Estaré bien Sin escucharte Ojo Ahora sí con el que ha dado discursos Supongo que se refiere a Iron Mike Lo hiciste Lo hicimos Ven ¿Ves? No está tan mal Para ir a encender la luz Bueno, esto Esto ha sido más una hoguera Pero... Ya Sí Nunca te había visto dar un discurso Venga, no va a ser un discurso Vale Señora Joder Ya he tenido bastante ¿Significa eso que están callándose? Ah, sí Te están esperando Joder ¿Estás bien? No Sé que tenemos mucho que reconstruir Así que iré al grano No soy ningún líder No me importa lo que digáis No lo soy Pero... Hoy habéis conseguido algo aquí Hemos conseguido algo Nos unimos para luchar No porque algún capullo nos lo ordenara Sino porque era lo que teníamos que hacer ¿Y sabéis qué? Hemos ganado Os he visto esforzaros Para reconstruir Esforzaros para salvar vidas Para que la gente esté a salvo Para que coman Os he visto sacrificar todo lo que tenéis Todo lo que sois Para hacer un mundo mejor ¿Y veis? Por eso aún seguimos aquí Por eso aún seguimos aquí Sin ninguna esperanza En una vida mejor O en un futuro O en un futuro Que importe ¿Para qué coño luchamos? ¿Sabéis? Iron Mike Me dijo una vez que Nuestras sanciones Hacen del mundo Lo que es ¿Eh? ¿Qué hemos hecho? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Veis esto? Este es el primer paso Creía que no iba a salvar el discurso Sí, la he cagado Oye, ¿cómo está? Bueno, ha estado bien Para un motero malote ¿Motero malote? ¿Lesta para montarte, señora? No lo sé ¿A dónde? ¿A dónde vamos? ¿A dónde coño queramos? Me he dado cuenta Según iba avanzando esto Que parece el final del juego Según íbamos avanzando Me he ido dando cuenta Poco a poco De que esto parece el final del juego A ver, no sé si me equivoco o no No tengo ni idea A ver Horas Horas llevamos Horas llevamos Os lo digo yo, vaya Horas llevamos Más de 30 horas En la serie ahora mismo Más de 30 horas 35 horas más o menos Sí, 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 sí ¿Qué es el final del juego? Bueno, tócate los huevos Tócate los huevos Se acabó Bueno, la música ya está Para tener un campeonato Hostia, pero bueno Ahí quedan los créditos ¿Quién viene detrás? No sé No sé quién está viniendo con nosotros Pero bueno Estamos sacando a Sara de De ahí Y no sé A dónde nos dirigimos Hostias Pues A ver El juego ha acabado Pero no la serie No la serie Porque Ya que hemos estado Haciendo todo lo secundario Creo que vamos a terminar Todas las historias Vale Lo que es la historia principal Es terminada Pero quedan historias Secundarias, ¿no? Quedan las hordas Casi todas Las hordas quedan todavía Quedan Algunos campamentos Puestos de enero Quedan cosas Los sitios históricos no Porque son coleccionables, ¿no? Pero Quedan cosas por hacer todavía Y Y lo vamos a ver En la serie Ya que Ya que hemos estado Haciendo durante todo el tiempo No voy a dejarlo ahora, ¿no? Entonces, nada Pues Acaba el juego aquí El juego El juego me ha encantado El juego me ha encantado Me parece muy muy bueno el juego Juegazo Imperdible Si no has jugado esto Juegalo Juegalo Porque es Es brutal El juego es muy bueno Es muy muy bueno, tío Me ha encantado El juego me ha encantado Es largo Es largo Cosa que, bueno, pues No tiene por qué ser negativa, ¿eh? Múnico o menos Pero es largo Es algo positivo Incluso, ¿no? Que el juego sea largo Porque Que puedas dedicarle mucho tiempo al juego Y Y Y no sé, la verdad Es que no No esperaba que se fuese el final El final, la verdad Bueno, ha estado a la altura ¿No? Hemos asaltado A la milicia Donde estaba Sara La hemos rescatado Y al final Hemos conseguido el objetivo, ¿no? Irnos con Sara Donde no tienes la gana Por la moto Y ahí lo voy a ver Ahí vemos a Diko, ¿no? Como Como está consiguiendo Hacer eso En un mundo Lleno de engendros No se ha encontrado una cura Pero Bueno Podremos Intentar hacer Lo que podamos, ¿no? Para matar a todo el mundo Para matar a todos los engendros Que aún quedan Eh El monotox de Nepal, ¿no? Ha sido Ha sido la clave, ¿no? Para Para que ahora Podamos enfrentar hordas Y es con lo que tendremos que Terminar de limpiar Todo esto Seguimos en este mundo Apocalíptico Después de esa pandemia Y tendremos que seguir Matando a los engendros Esto no acaba aquí De hecho Aunque eliminemos Todas las hordas Todos los nidos Y todo No va a acabar Seguramente Seguirá habiendo engendros Por ahí Pero bueno Es un paso, ¿no? Es un paso Y hay que Hay que intentar hacer eso En fin Estamos volviendo a casa O qué Aquí va Ricky con Adi ¿Y Bufel qué? ¿Dónde va Bufel? Cuando digo volver a casa Digo volver al campamento De Dynamite Bien, evidentemente Único campamento Que hemos tenido Al máximo de confianza El tema de encargos No sé si es algo Que se va a seguir repitiendo Creo que llegará un punto En el que ya no Porque las historias Estas de cazador De embajadores Y todo eso Llegará un punto En el que ya lo tengamos Al máximo Pero bueno Hay que seguir jugando Vamos a seguir jugando El juego, por supuesto Y a ver qué tal, tío Joder, esto va La música está quedando muy bien La música buena La banda sonora del juego Es muy buena Joder, el juego Me he intentado, tío Y mire que hay veces Que me he quejado de cosas Como por ejemplo Al principio De no poder llevar Dos armas principales Al final Nos hemos adaptado A no tener esa posibilidad Con una escúpeta de mar Ha sido la solución Y con este momento final Y ahora qué, ¿no? Sería la pregunta Más créditos No me apetece ver más créditos Por favor, ¿puedo pasarlos? Es que quiero seguir jugando La verdad No, en serio Hemos completado Ahí será principal Pero no lo juego Y ya que estamos Pues al menos Al menos nada Vamos a ver el juego entero Vamos a ver el juego entero Si ya he subido Todo con lo secundario Pues ya lo subimos entero Con lo secundario ¿Dónde estamos yendo, tío? No se puede medir Eso porque le he dado Varias veces a la pantalla Tío, déjame medir Los créditos Que no me interesan Bueno, mirad No los omito yo Pero sí os los omito A vosotros Créditos Listos ¿Qué nos vamos a encontrar ahora? Pues lo primero Se acabó Hemos acabado con la historia principal No con el juego Igual voy a repetir Y lo tenemos Para un motero maleante 10.000 de experiencia Campamento de Iron Maik Que bueno Seguir ganando confianza aquí Es una tontería Hemos completado 4 historias al 100% Ahora Iré moviendo las recompensas Y no me rendiré nunca Aún no está, ¿eh? Ojo a esa Mantén cerca a tus amigos Un SSR Ese era el fracotirador De esquizo A ver Un detalle único Lo veremos Ley desorden Con el coronel Tenemos un Revolver Y también un detalle único Que explote bien Con Weaver También un detalle único Carrera contra el log Otro detalle único Es todo lo que tenemos Otro detalle único Vale Pues muchos detalles únicos Days Gone completado No lo bueno Por completar la historia De Days Gone Deacon ha derrotado A la milicia Y se ha reencontrado Con Sara Pero aún queda mucho Por hacer Prosigue tu viaje Por las carreteras Mejora tu moto Descubre más ubicaciones De enero Completa más historias Y desbloquea Todos los artículos Gracias por jugar El equipo de Days Gone Pues ahí está Pues ahí está Vale ¿Y mis anillos? ¿Cómo que hay mis anillos? Vale La historia Bueno Tiene aquí Alguna Alguna cosita secundaria ¿No? No sé si es secundaria O es principal esto No sé No sé Lo que parece es que ya Sí que nos podemos mover Por donde queramos Ahí tenemos un encargo Vale Ahí tenemos un encargo Tenemos hordas Por todas partes Campamentos De hecho Si nos vamos metiendo Por aquí Mira Ahí tenemos Belnap Al 46% Uno de los dos Puestos de control De enero Tenemos 0 de 7 hordas Uno de los dos Sitios de investigación De enero Uno de 7 registros De enero Tres de 10 Sitios históricos Uno de 4 artículos Tres de 9 Artículos de turismo El otro de personajes Y dos de 3 herbología El resto lo tenemos completo Pues podemos ir viendo Así todas las zonas E ir viendo Oye pues hay que hacer esto Hay que hacer lo otro Hay que quitar esto Hay que quitar lo otro Infestaciones por ejemplo Aquí no queda Aquí queda una En la zona de cascada Aquí en los lake No quedan infestaciones En Iron Butte En Iron Butte No hay ninguna infestación Tampoco son las zonas muy grandes Hay que hacerlo Y después la zona de cráter Cráter lake Pues a ver La zona de cráter lake Si que queda una infestación Y en la zona de la autopista 97 Que es la otra Que es esta de aquí Esta de aquí arriba Y la otra Es esta que está aquí Al norte Pues eso hay que quitarlo Después Vemos que hay muchas hordas Hay que eliminar las hordas También Así que nada Poco a poco Pues aquí No sé Ahora me he quedado con la duda De si hacer De si hacer las cosas secundarias O no O dejar la serie aquí Yo creo que la serie ha sido Suficientemente larga Vamos a hacer esta misión Uff Mira que estaba Estaba diciendo yo De hacerla secundaria ¿No? Yo creo que hemos hecho Bastantes cosas secundarias Creo que hemos hecho Bastantes cosas secundarias Las hemos ido haciendo Durante el juego Ya hemos terminado La historia principal Yo creo que hemos llevado Un buen equilibrio Entre historias secundarias Y principal Yo creo que hemos llevado Un buen equilibrio Creo que vamos a dejar La serie aquí Creo que vamos a dejar La serie aquí Os explico Creo que vamos a dejar La serie aquí Si no me equivoco Este episodio va a ser El 67 Si no me equivoco Este último episodio Lo estáis viendo ahora mismo Va a ser el episodio 67 Quizás momento de dejar Quizás momento de dejar Bueno vamos a ver esto Porque esto está nuevo Claro esto con la que salió aquí Esto es Nuevo se podría llegar a decir Y los que hay aquí ahora Bueno habrá parte de la milicia De los que se hayan rendido Y también habrá gente de Que había en el campamento de Iron Mike Vale Y ahora el que nos da las misiones Weaver Me lo imaginaba Me lo imaginaba Ahora el que nos da los encargos Es Weaver ¿Qué pasa crack? Ahí está James Weaver Qué maquinar Bueno Vamos a Vamos a hacer esto Y yo creo que sí Que dejamos la serie por aquí 67 episodios Teniendo en cuenta Son más de dos meses En el canal de vídeos De Baseball 66 episodios Porque sabéis que los vídeos Los recorto a media hora Más o menos Un poco más O un poco menos Normalmente suele ser un poco más Vale pues lo dicho Vamos a hacer esto Y si acaso para despedir Si tengo recursos suficientes Podríamos llegar a enfrentar una hora Si veo que tengo recursos suficientes Si enfrentamos una hora Vamos a subir Y No sé Supongo que aquí estará Sara Y no sé qué Qué ha dicho de los anillos Por cierto Aquí seguirá El Capitán Curie Curie Era Curie Capitán Curie Bueno pues Curie Curie estará por ahí Curie estará por ahí El Capitán En Diamond Lake No Digo yo Ahora pasaré más tarde Por la de Vonley A ver si hay algo ¿Ahora? Aquí están Bien Bien Si quiero Que niño Ojo Visión completada No me rendiré nunca Al 100% Supongo que tendremos un detalle Ahí está Y ya O vamos a llevarle el anillo a Sara Nico Vamos a llevarle el anillo a Sara O esto acaba ya así A ver Infestaciones Cazador de emboscadores Mata hordas Madre mía Hordas Una locura El fin del mundo Cazador de saquedores Pues Pues parece que ya está ¿No? Parece que ya está Y parece que no Que no Que no Que a Sara Ni anillo ni mierdas Me gustaría saber Donde está Sara No creo que estén Metidos en las cuevas ¿No? No Me extrañaría muchísimo Que estuviese metido Metido a la cueva Voy a bajar por aquí Vamos a ver si está En su tienda de campaña ¿No? La tienda de campaña Está cabida por aquí No, por aquí no es Por aquí no es Aquí es donde van Los discursos Y después era por aquí abajo ¿O? Era por aquí abajo Donde estaba Sara Y digo donde estaba En pasado Porque me parece Que aquí no está Ahora Bueno Ya dejó de estar ¿No? Mientras Todavía estábamos Con la historia También Weaver Dejó de estar aquí Se fueron a las cuevas Pues no sé Si estarán en Los Leic No sé Si irá a Los Leic A ver si están por allá Ya para despedirnos ¿No? Con Buzzer Con Sara Y con todos Y ya quizá Pues el tema de El tema del 100% Del juego Pues quizá Os lo enseñe Sí Quizá os lo enseñe Sí Quizá os lo enseñe Pero ya de Tranquilero En un vídeo Si acaso Si consigo el patino del juego Pues ya os enseñaré todo Pero bueno El juego yo creo que Yo creo que es una buena serie Podría haberlo centrado Solo en lo principal Y habría durado Bastante menos O podría haber ido Haciendo cosas secundarias Como hemos ido haciendo Y bueno pues Ha durado O va a durar 67 episodios Quizá 68 En principio 67 Si subo algún vídeo Con el platino o algo Pues serán 68 vídeos Pero bueno De lo que es la serie Es 67 ¿No? Vale Estamos aquí Sí Soy Icon ¿Qué tal? Está el comerciante Tío Porque es de noche Me gustaría que fuese de día Para ver ¿Dónde está Sara, tío? No hay ninguna misión Ni nada No está tampoco En Cloverdale ¿No? Cloverdale Que creo Cloverdale Era esto de aquí ¿No? Creo A ver Está ahí Ey ¿Qué pasa, familia? ¡Hombre! Y el grande de Jack Pero bueno, Jack Pero ¿qué haces aquí, compañero? Míralos Qué tranquilos Están aquí sentados Ambos Parece que se ha acabado Sí, sí Parece que eso está ya Más que acabado, tío Y que no hay Absolutamente Nada más que hacer Vamos a hacer Qué sea de día A ver si comentan algo Y si no comentan nada Pues No se acabará Y ya está Hola Me he despertado ¿Qué tal? ¿Seguís aquí? Hola Sara ¿Qué tal? ¿Luzer? No os contáis ya nada, ¿no? Jack ¿Qué tal? Bueno Parece que Que ya se han echado A esta vida La verdad es que Al final Está bien, ¿no? Al final, a ver Está bien, ¿no? Al final, pues Todos acaban felices Sara está viva Se reencuentra con Deacon La milicia ya no está molestando Sigue habiendo sacadores Y sigue habiendo engendros Pero bueno Dentro de De este mundo de mierdas Se puede vivir normal, ¿no? Más o menos, ¿no? Se puede Tener una Una vida Buena, digamos La cosa es Si habrá una de segunda parte Yo creo que al final Al final que queda así Te da La posibilidad de que haya Una de segunda parte O de que simplemente Acabe así Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que tienes esas Esas posibilidades Si ponen Si hay una segunda parte A nadie le extrañaría Y si Cierra así Pues tampoco Nadie puede decir Oye, pues No está cerrado, ¿no? Esto está abierto No, abierto no está Abierto no está, ¿vale? Se puede decir que es un final cerrado Pero que se podría reabrir Fácilmente, ¿no? O Brian, por ejemplo De O'Brien No subimos nada más, ¿no? Preparamos esa huida Y al final no se subió nada Siguen buscando la cura Siguen estudiando los engendros Igual ahora con Sara Puede ayudar a Nero A intentar encontrar Una solución a esto La verdad es que No tengo información No sé Igual ya había anunciado Un Days Gone 2 Y yo no lo sé Pero Es que podría ser perfectamente Podría salir perfectamente Un Days Gone 2 O podríamos perfectamente Quedarnos así Con este final En fin Yo deciros que Este juego Es top Este juego es top 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 de los que he jugado En Play 4 Que he jugado bastantes Top Days Gone Es un juego top Sin duda Y bueno, seguiré jugando Yo voy a seguir jugando Ya no subiré al canal Pero bueno, yo voy a seguir jugando Porque Ya habéis visto que queda mucho por hacer Y me gustaría completar el juego al 100% ¿Por qué no? No me parece algo imposible Completar el juego al 100% Y es por eso que lo intentaré Habrá que ir reventando Esas hordas Hay una horda aquí Al lado del cementerio Bueno, el cementerio no Esto era un Un puesto de enero Pero bueno Un puesto de enero Convertido en cementerio Con esa lápida de Sara Que puso Dickon ahí Bueno, si es que hay hordas Por todas partes, tío Yo no he visto Tantas hordas, eh Yo no recuerdo Haber visto tantas hordas ¿Este cuál es? ¿Este es el del tren? O esta horda Si la conocemos, eh Esta horda Si la conocemos Y después Conocemos otra horda ¿Dónde era, tío? Lo tenéis que recordar Estuvimos allí para algo Para algo de buscar a Lisa ¿Qué fue de Lisa, tío? Lisa también es otra Que desapareció Bueno, también Una horda Una horda que conocemos Nosotros que tiene que ver por ahí Aquí hay otra horda Esto parece que es una cueva Sí Bueno, pues Poco a poco Iré eliminando yo hordas Iré consiguiendo Nuestro tan querido Keroseno ¿Esto qué es, tío? ¿Hasta aquí cómo se llega? Son cuevas, eh Porque mirad Todos estos son montañas Hay nubes, ¿vale? Pero todos estos son montañas Yo creo que con eso Podría llegar Estas son las cuevas, tío Bueno, tío Uf Tengo ganas, eh Tengo ganas de ir Reventando hordas Y nada Yo lo seguiré haciendo Por mi cuenta Este vídeo Y esta serie La dejamos aquí Espero Que os haya gustado muchísimo A mí me ha encantado Days Gone Y no puedo deciros Ni cuándo lo voy a subir Igual lo veis A mediados de 2021 Es que no lo sé No lo sé No lo sé En fin, dejo el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos en la próxima, cracks Adiós